Esta canción es eso, Evaluna es mi artista favorita, entonces quisiera ser más objetivo, yo no sé si puedo, pero esto que van a escuchar ustedes es la totalidad de la pulguita, la totalidad de Evaluna, que es la artista más grande que yo conozco en el mundo, y entregó todo eso en una canción que yo me muero porque salga ya. Y con eso cerramos este live, esa era la sorpresa que les tenía, porque de verdad se las quería contar, llevo muchísimo tiempo queriendo sacar esta canción, y ya después de esta muchísimas más que hemos escrito con Cami, con Mau y Ricky, con mi papá, con mucha gente, con Juancho, con Richie, no, la verdad es que estoy muy emocionada, pero bueno, pendientes porque el 8 de febrero sale, ¿le digo el nombre? No, ¿verdad? No, todavía no.